Tus emociones te conocen muy bien, ¿y tú a ellas? Ética y emoción es el libro que te permitirá descubrir toda la información que esconden sobre ti, sobre el mundo que te rodea y sobre tus relaciones con los demás. Todos creemos saber qué está bien y qué está mal, hasta que nos encontramos con alguien que piensa totalmente distinto a nosotros, y aquí llegan las discusiones. ¿Están los demás siempre equivocados? No, esa no puede ser la respuesta. ¿Es todo relativo? A lo mejor es como los colores. Cada uno tiene sus gustos, sus valores y sus creencias, y no queda otra que respetarlos a todos. Ética y emoción nos descubre una tercera opción entre tener razón y hacer cada uno lo que queramos. No solo habla de las principales emociones, también analiza las discusiones clásicas entre escuchar a tu corazón o seguir a la razón, y presenta los debates más recientes sobre el valor de las emociones. Propone una solución innovadora a la hora de tratar con los demás sin discusiones interminables. Ética y emoción por Marca Bezas, disponible en Plaza y Valdés y en las mejores librerías.